¿Por qué el marcador cayó al piso? generalmente la gente dice por la ley de la gravedad y da distintas explicaciones y después de estar mucho tiempo preguntando e insistiendo con eso alguno dice porque yo no lo agarré antes que llegue al piso y en nuestra forma de mirar el mundo generalmente esa parte, la parte de que yo no soy solamente un observador sino que yo también puedo participar en lo que ocurre no está muy a la mano en nuestra cultura las personas tienen que pensar mucho para decir bueno, también en esta pintura de lo que está ocurriendo en esta descripción de lo que está ocurriendo puedo incluirme entonces yo puedo decir, bueno el marcador cae al piso porque lo solté ya es un paso decir, bueno, yo estoy involucrado, al menos yo mostrando a veces ni siquiera yo, es la ley de la gravedad pero bueno, hay una decisión voluntaria de alguien que lo suelta y también hay una decisión de alguien que mira de no interponerse entre el marcador y el piso entonces, eso no depende de las circunstancias o sea, esa actitud es una actitud que tiene que ver con el protagonismo y hay otra actitud que nosotros la llamamos, yo la llamo la postura o la perspectiva de la víctima que es elegir, explicar las circunstancias que enfrento con foco en todo aquello que yo no puedo hacer que no puedo influir, que está fuera de mi control o de mi influencia entonces, claro, lo único que me queda es señalar a los culpables y esperar que los culpables reaccionen y si bien puedo tener un montón de razones y de fundamento para eso lo cierto es que toda mi energía se drena en explicar un mundo donde lo malo que me ocurre tiene que ver con los demás con lo que los demás hacen o no hacen y eso, además de buscar como, verme como inocente que sería la parte beneficiosa, me veo bien, yo estoy bien, el mundo está mal también pierdo todo el poder me quedo sin nada para hacer sin dignidad los líderes generalmente casi te diría que no hay fenómeno de liderazgo si no hay protagonismo entonces, los líderes generalmente se preguntan ¿qué puedo hacer yo para hacer realidad mi visión? no ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda hacer realidad mi visión? publiqué el año pasado un libro el arte de hacer historia que es producto de la experiencia de un programa que creé en el año 2009 que es un programa de formación de líderes y en ese libro que refleja toda esta experiencia todos estos años yo planteo cuatro disciplinas que las podríamos asociar con cuatro cosas que los líderes tienen que saber hacer la primera tiene que ver con la construcción de visión nosotros decimos que enfrentamos un mundo donde los líderes tienen que ser capaces de reinventar identidades permanentemente entonces, la visión no es solamente para escribir en un cuadrito sino que la capacidad de construir visión tiene que ver con la capacidad de ver posibilidades y esa es una habilidad que se cultiva los grandes líderes, los grandes emprendedores ven posibilidades donde otros no las ven las posibilidades no están en el mundo como cosas que tengo que descubrir sino que son miradas creativas miradas comprometidas con el futuro y eso se puede entrenar y hoy en día necesitamos miradas comprometidas con un futuro que le mejore la vida a alguien a los clientes a ciertos clientes que me importan un proyecto no tiene que basarse en el producto ni tiene que basarse en la tecnología ni siquiera en la creatividad un proyecto tiene que basarse en mejorarle la vida a una comunidad de personas es una especie de matrimonio con una comunidad y eso es lo que permite después la segunda disciplina que es la de innovar es decir, que voy a inventar pero no porque me interesa una tecnología o porque se me ocurrió una idea sino porque quiero mejorarle la vida a esta gente quiero superar un límite que esta gente enfrenta en su vida cotidiana y tercero, la ejecución tiene que ver con entender la ejecución no como una lista de tareas ni como procesos ni procedimientos ni manuales ni normas de calidad entender la ejecución como una red de conversaciones que da por resultado relaciones con clientes en los cuales se produce satisfacción si no hay satisfacción si el cliente no termina el juego diciendo estoy satisfecho contento quiero más algo no funciona por más que tenga la tecnología la creatividad y los procesos no funciona lo más importante que tiene que funcionar que es el valor que el cliente encuentra en lo que le damos y esto va cambiando todo el tiempo la visión se transforma la oferta se transforma la ejecución se transforma es un ciclo permanente que busca sintonía con el contexto en el que ese proyecto, empresa o emprendimiento opere y eso requiere una cuarta disciplina que es la resiliencia necesitamos ser capaces de incorporar algo de lo que antes comentábamos la capacidad de que los fracasos los errores las pérdidas se puedan terminar digiriendo de manera de que nos enriquezcan y nos hagan más fuertes en lugar de que nos destruyan y eso es también es una habilidad que se puede cultivar construir visión crear valor coordinar la organización de la ejecución y cultivar resiliencia son cuatro disciplinas que se pueden entrenar y es lo que hacemos en el proyecto Hace Historia Hace Historia Hace Historia Hace Historia